Hola, yo soy Marta y yo soy Nara y en el vídeo de hoy vamos a hacer los favoritos del mes de marzo Vamos por el maquillaje, a ver, me compré un baby lips, bueno, esto El naranja, y eso, que buena naranja y me encanta Y eso, ¿tú qué tienes? Pues hace poco me compré el corrector de Astor, el Perfect Stay 24 horas, el que es así con el tapón morado Y tiene este aplicador, como si fuera un gloss Y me gusta mucho porque, bueno, hay muchas reviews en Youtube de si es muy bueno o si es muy malo Pero a mí me gusta mucho porque no te deja las típicas líneas que te mande cuando te das corrector Y me gusta mucho Y vale, bueno, luego esto que me lo compré hace tiempo es un gloss de Essence XXL Long Lesting Long Lesting Así, en este tono así rosita A ver, lo uso bastante Pero me tengo que dar, bueno, pues por ejemplo Hoy me he dado el baby lips por encima Porque si no se queda como acartonado Y eso no me gusta, pero bueno, usando los dos va bien Y por último de belleza yo tengo, pues un clon, por decirlo de alguna manera De la Beauty Blender, está un poco sucia A ver, yo no he probado la Beauty Blender en sí, la original Así que no os puedo decir cómo es o cómo no Pero esta que me compré en Primark, creo, sí En Primark por un euro, es que, o sea, es blandita Hay otras que son súper duras, sí Pues perfecto, para el corrector, perfecto Ah, y esto me costó creo que dos con algo Y esto tres A ver, corrector, ocho O sea, ocho, noventa O algo así O sí, de noventa O ocho, noventa O siete, noventa Por ahí es un daño Y bueno, de ropa Tenemos Bueno, yo tengo este jersey amarillo Que se va a llevar un montón, un montón, un montón Un montón, un montón Un montón, un montón Y yo me lo compré Hace dos años en Zara Zara Men O sea, de chico Es así, bastante ancho Y eso, no sé, nunca me lo había puesto Me lo había puesto una vez Y no sé, el otro día lo vi Y me lo puse Y ahora he visto que se lleva un montón Y me lo estoy poniendo un montón durante este mes Me lo he puesto muchísimo Y bueno, luego Esta calzadora de cuero polipiel Negra Que me la compré en un mercadillo que había aquí en mi ciudad Y eso me costó, no sé si Treinta o algo así Treinta y cinco, creo Y... Ahora vamos a decir Nuestra youtuber favorita del momento A ver, que no es youtuber youtuber Es una blogger que está empezando ahora en Youtube Y que nos encantaba desde hace... Tres años Mucho tiempo Bueno Y eso, es nuestra blogger favorita Y ahora se ha convertido también en nuestra youtuber favorita Y es Dulceida Aya Domenech Sí Para tal O no, pero el que conocerabas como Dulceida Bueno Que... Que eso, que nos encanta Y que esperamos que siga haciendo esos vídeos así Porque es que de verdad Es que de verdad Se han empezado a hacer vídeos en Youtube Y es que me encanta Es que es perfecta Es que es perfecta Películas La de como locos Que la vi a principios de marzo Y me encantó Y tampoco es una película Es que... Tampoco tiene mucha historia Solo salen... De hecho, casi solo salen ellos dos en la película Algún personaje más Pero no da mucha importancia Pero es muy realista Es que es muy realista la película Y la vi por Felicity Jones Que es una de mis actividades favoritas También os dejaré una foto Y eso, y me encantó A ver, os voy a contar Mi compra del mes Bueno, estábamos... ¿Cuándo? El sábado Sí Estábamos en el centro comercial Y... Bueno, yo me iba a pedir por Aliexpress El ojo de pez para el móvil Con la pinzita Y el macro Bueno, total Que eso Estábamos en el versío Que me tenía que comprar una colonia Y entramos a Pulamber Y había ahí colonias Bueno Entonces, vi una Y olía bastante bien Toda que había Esta maravillosa cajita Ahí al lado Y digo Voy a verla Total Que la abro Y descubro Eso Que no os lo veréis Pero bueno Luego os hacemos un plano de cerca Y bueno Básicamente es El ojo de pez Y el macro Y la colonia Que se me huele Es que Ojalá pudiera Y sonarla desde ahí De verdad Podría tener Ay A ver Eso Y es Es que es No es el favorito de marzo Ni del mes Ni del año Es el favorito de la vida Es que De la vida Me hice tanta ilusión De verdad Es que Se puede escribir Bueno Y ahora voy a deciros Mi favoritísimo de marzo De De cuidados facial O sea Cuidado En general facial O sea Y es esta crema Que luego se hace un plano general también De crema corporal y facial A ver En realidad Yo la compré Por crema corporal Pero luego vi a mí que era facial Y entonces la empecé a utilizar Para la cara Y de verdad Maravillas Es con aceite de rosa y mosqueta Y eso Es que no te deja la piel Súper fresca Es que es como Es como súper fresca Y no Ni grasosa ni nada No Fresca Y eso Que muy bien Y yo Vi Lo tenía un vídeo en Youtube De Bueno Como tiene muchas fundas Para el móvil No así que Bueno Total Que eso Que vi una chica Que es En una funda transparente Para el móvil Pues ponía Dentro de la funda O sea Dentro Una foto Y luego pues Sabes Como se ve esto de aquí Pues Eso Entonces Puedes cambiar la foto Y tienes varias fundas Entonces yo esta tarde He ido a un chino Y me he comprado esta funda Y yo Tengo toda la ilusión de mi vida De que fuera pues No sé Transparente y normal Así Por lo tanto es que es así Con esto así Feil Es que Bueno sabes Es transparente pero No es transparente Es como blanco y chino Ya les enseñaremos el resultado Espero que no Porque si no Se come la funda El chino de mierda Bien Y por último Así de favorito De bebida O no sé Como decirlo Bueno Eh a ver Ya están vacíos Los tés de Arizona A ver Yo quería empezar A probarlos Porque claro Lo veía por todos los lados En plan Bien Y quería probarlos Porque igual están buenos Porque a mi me gusta mucho el té Pero el té Típico té Toma madres Caliente No en plan Pero té frío Pues me gusta Porque me encantan este Y digo pues igual Hay que probarlos Pero en nuestra ciudad Pues no No los vendían Entonces De repente los vi Que los empezaron a vender Un día en el líder Y el primero que me compré Para probar Para probar Para probar Fue este El que es el green tea El normal El que lleva miel O si miel Honey Bien Bien Pues es este Y es que este es mi favorito Está súper bueno Y luego pues quería probar más Y probé este Y este Este no me gustó nada Lo siento para las que os guste Pero este no me gustó nada Y Lo siento Lo siento por todas vosotras Y luego Probé este El de ¿Qué frutas está? Pomegranate Es que yo a este lo llamo mengranas Pero creo que se llama otra forma Bueno yo a este lo llamo mengranas Pero creo que se llama Granada Granada Y Y Y está Súper 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 Bueno este Porque sabe Este No es que este no sabe a ti Este sabe a Fruta ácida Me sabe como igual Como a una fanta Pero sin gas Y eso Que los más ricos estos dos Y este La mierda Y eso ha sido todo Por los favoritos del mes de marzo Espero que os haya gustado Muchísimo Y os vamos a dejar En la cajita de información Toda la información De los productos Si queréis comprar algo Bueno intentaremos buscar En algún sitio A ver algún Enlace Sí Enlace De los chinos Un enlace De la tienda de los chinos Eso Y seguidnos en nuestras redes sociales Que las pondremos por aquí Y aquí en pre Que nunca las ponemos Bueno pues las ponemos en En la cajita de información Y eso Esperamos que os haya gustado Y bueno Si queréis Lo de siempre Que si queréis Que os hagamos más de estos vídeos Que no Y cualquier vídeo pegáis ¿Puedo pedirlo? Por favor Por favor Lo que queráis pedirlo Que es que nosotros lo vamos a hacer Y si queréis que Si queréis que probemos alguna cosa Alguna recomendación Pues eso Decídnoslo también Que nosotras vamos Encantadas de probarlo Y ya Adiós 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 Adiós